Tu jefe te acaba de hablar a su oficina Uy que miedo, que quedara Por que quiere hablar contigo a solas Por que te dice que cierra la puerta Por que tiene una hoja en sus manos Pues resulta que tu jefe te da una muy buena noticia Según el te dice Juan, sabes que me acaba de llevar una notificación del corporativo Y dice que todo nuestro líder del proyecto Tienen que tener la certificación PMP O estar en curso de obtenerla Nos dan un plazo de 6 meses Para conseguir que nuestros 6 líderes del proyecto Estoy incluyendo Ana, Pedro, Mario, Lupe y tu Obtengan la certificación Ahí te encargo por favor Tu te quedas de una pieza Pero tu ya vas preparado Porque ya has oído sobre el tema Y le dices, sabes que fe Yo no estoy de acuerdo en tener la certificación en 6 meses Pero como no Juan, que te vas a poner rebelde o que Andas muy sabroso, que onda No, le dices Se la voy a traer en 3 meses Y ese te queda mirando así de una pieza Porque saben que la certificación Es un compromiso serio Para los estudiantes Y te dicen Y te dicen Ah, poco Muy sabroso Ya verá Bueno Pues si estás en el camino correcto Inscríbete a mi curso de certificación Y en 3 meses a tu jefe Le vas a entregar Tu certificado Con el examen aprobado Yo te lo garantizo Héctor Olvera Gracias